Ana María Aldón ha demostrado que vale igual para un roto que para un descosido. Y es que lo mismo diseña, que se sienta en el programa Viva la Vida como Tertuliana, que te enseña a cocinar garbanzos con langostinos. La mujer de Ortega Cano era prácticamente una desconocida antes de participar en Supervivientes 2020, pero con su naturalidad se ganó el cariño del público. ¿Alguien se acuerda de la fiesta que montó cuando pescó por primera vez? Una actitud espontánea que no ha cambiado desde entonces, y que muestra en cada post que sube en sus redes sociales. La diseñadora tiene casi 150.000 seguidores, y con ellos comparte su día a día, desde sus progresos en su máster en marketing digital y e-commerce, sus clases de pilates y sus recetas más sanas, ricas y fáciles. Aquí os dejo mi tradicional receta de garbanzos con langostinos. Guarda esta línea para hacer la receta otro día. Os dejo el paso a paso para que triunféis con este delicioso plato, escribe la mujer de José Ortega Cano, que añade varios hashtags, entre ellos que los langostinos son de su dieta, almohadilla langostinos de Sándica. La receta de Ana María Aldón lleva ya casi 3.000 likes y cientos de comentarios, a los que la diseñadora responde con cariño. Y su gusto por la cocina no es nuevo, durante el programa Mi Casa es la tuya en el que Bertinos Borne entrevistó a José Ortega Cano preparó arroz con langostinos, y también se proclamó ganadora de la edición de Nación Ángel Lino, de MetaVision. Receta de garbanzos con langostinos de Ana María Aldón Ingredientes 1-2 kilos de garbanzos, remojados desde la noche anterior, 500 gramos de langostinos, una cabeza de ajos más 4 dientes para el sonrito, una cebolla mediana, 200 gramos de tomate triturado, una hora de laurel, una cucharadita de pimentón dulce, sal, aceite de oliva virgen extra, 2 rebanadas de pan y una a una cucharada de comino en grano. Paso a paso pelamos los langostinos crudos reservando las colas. Cocemos las cáscaras junto a las cabezas durante 10 minutos. Colamos el caldo exprimiendo las cabezas para sacar todo el jugo. Cubrimos los garbanzos con el jugo, si es necesario agir agua hasta quedar dos dedos por encima de los garbanzos, y agregamos una cucharadita de sal, una hora de laurel y la cabeza de ajos hasta que estén tiernos. Mientras se curten los garbanzos, en un asarte doramos el pan, y los 4 dientes de ajos cortados a la mitad, apartamos, mazamos y reservamos. Con el aceite sobrante haremos un sofrito con cebolla, y cuando estén tiernas añadimos el comate unos 5 minutos a fuego medio. Añadimos el pimentón del coño, y removemos unos minutos. Volcamos en la olla de los garbanzos el pan, y el solcito y removemos unos minutos. Añadimos los langostinos, apagamos el fuego y tapamos para que se también de hacer los langostinos con el calor residual. Los servimos acompañado de ver un fresco y gatito y rebanada de pan frito. 10 minutos. Es en 10 minutos que informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre los reales, series, telenovelas y programas de televisión favoritos. ¡Suscríbete al canal!